¿Qué es España, en un principio por lo menos? Y digo portugueses, castellanos, porque todos se sentían españoles. Hay un dicho famoso del poeta épico portugués Camonche, en el siglo XVI, cuando dice, escribe Camonche, voy a contar en mi poema, en las Luciadas, voy a contar lo que han hecho los portugueses, que es muy comparable con lo que han hecho por otra parte los castellanos. Y añade, digo portugueses y castellanos, porque españoles los somos todos. Es decir, que hubo una época hasta el siglo XVII en la que eran españoles todos los que vivían en la península ibérica. Formaran parte de la corona de Portugal, de la corona de Castilla o de la corona de Aragona. A finales del siglo XVII, los portugueses, en la segunda mitad del siglo XVII, los portugueses dejaron de sentirse españoles. Y desde entonces ellos han quedado, pues de ahí el dicho que cuando se habló en el siglo XIX de reconstituir una especie de unidad cultural de la península, se le llamó unión ibérica, ibérica y no española, porque ya en aquella época se consideraba que Portugal quedaba fuera. Pero es importante notar esto, en el siglo XVI todavía un portugués se siente español. Es decir, forma parte del grupo que vive en la península ibérica. Estamos hablando de Carlos V, pues bien, el mismo Carlos V cuando llega aquí por primera vez a España, es muy joven, 17 años, y le animan para que se case. Usted tiene que casarse, dejar una descendencia aquí y déjese de extranjeros. En la península hay muchos españoles. ¿Por qué no se casa con una infanta portuguesa que es española, como todos dicen, y habla nuestro idioma? O sea, bueno, pues termino esto, en el siglo XVII esto se termina para Portugal. Entonces, ¿qué puede ocurrir ahora? Una nación, considero que Cataluña es indudablemente una nación, con una cultura, con una lengua, con una historia, que no se confunde rigurosamente con el resto de la península. Es una nación. Ahora bien, una nación es un hecho, y España también, España es una nación que se ha constituido a partir de grupos constituyentes, que son los tres principales que acabo de decir. Ahora bien, si a partir, si en esto, una nación no es algo que se crea, que está creado desde un principio y de un modo abstracto. Una nación es un hecho histórico. Nace en un momento dado, se desarrolla y muere. Puede morir. Para Portugal, Portugal dejó de ser, de sentirse español al final del siglo XIX. Es posible que Cataluña deje de sentirse, con los catalanes, mejor dicho, Cataluña no piensa nada. Cataluña es el territorio. Pero que los que viven allí, es posible que un día digan, bueno, pues se refiere al cabo, bien pensado, no me considero yo como español. Y me voy a partir. Puede ocurrir. Yo no diría que esto es contra la naturaleza, porque, repito, la naturaleza de una nación es histórica. Nace, se desarrolla y muere. Ahora bien, para terminar con, para decir todo lo que pienso de la cosa, del problema que se sitúa, yo diría que el principio, desde mi punto de vista, que es el punto de vista de un historiador, digamos, el principio de nacionalidades, es decir, el derecho de decidir para una nación si tiene que ser independiente o no. Este principio nace en el siglo XIX. Pero nace, cuidado, no con la perspectiva de dividir lo que existe, sino todo lo contrario. Hay en Europa, concretamente, en el siglo XIX, tres naciones que están partidas en varios estados. Está Alemania, Rusia, Baviera, Austria, todo eso son alemanes. Pero Alemania no forma una nación unida. Italia pasa lo mismo. Está Venecia, está Florencia, está Piamonte, Saboya, Roma, Nápoles. Hay que formar una nación de toda esta Italia. Esto es agrupando, digamos, todos los que en Italia viven, sienten, se consideran más o menos como italianos. Y lo mismo, sobre todo, en Polonia. Polonia en aquella época, en el siglo XIX, los polacos están repartidos. Los unos están en Austria, los otros en Prusia y otro grupo en Rusia. Y, claro, estos polacos, ¿a qué aspiran? A formarse, a reunirse, a formar una nación. O sea que, en el siglo XIX, lo lograrán en 1919. En el siglo XIX, el periodismo y las nacionalidades era esto. Tratar de reagrupar en un conjunto Unos grupos sociales que, por motivos diversos de la historia, habían sido separados en varios estados. En 1919, después de terminar la Primera Guerra Mundial, se crea otro concepto, digamos, del principio de nacionalidad. En aquel momento, se viene abajo el Imperio Austro-Húngaro. Y, en el Imperio Austro-Húngaro, ¿qué es lo que ocurría? Que allí había varias nacionalidades que se sentían, por motivos varios, discriminadas. Los checos, los bohemios, los búlgaros, no sé quién más. Un montón de, o fue un montón, no, pero hubo bastantes. Y, después, algunos grupos nacionales que se sentían discriminados porque el Estado no les permitía hablar su idioma. Estaba prohibido hablar checo, no sé, nada. La lengua oficial del Estado es el alemán o el húngaro, según el caso. Pero, nada. Se les prohibía tener sus costumbres tradicionales, sus fiestas, su religión, en algunos casos. Es decir, toda una serie de discriminaciones que esto, y esto estalla, en 1919 se dice, bueno, claro, esto no es normal. No es posible que una nación se sienta de esta forma discriminada. Cuando una nación está discriminada de esta manera, los habitantes de esta nación, ¿eh? Se sienten discriminados de esta manera, pues, claro, lo lógico, entonces, es que coincidan nación y Estado. Es decir, que se le dé a este grupo nacional un reconocimiento de derecho, un reconocimiento político, un reconocimiento jurídico. Este es, así veo yo, al principio la nacionalidad. O bien para agrupar lo que estaba separado, o bien para luchar, para corregir discriminaciones de toda clase que podían surgir en tal o cual conjunto nacional. Y ahora termino con esto, pero es una pregunta mía. Este es el caso de Cataluña. ¿A qué caso pertenece Cataluña? Al segundo, en absoluto. A no ser que los catalanes reivindiquen formar un Estado con todos los que en el Mediterráneo Occidental hablan catalán. Valencianos, franceses de Perpiñán y mallorquines de Baleares. No creo que sea esto a lo que aspiran los catalanes. Pero, en fin, sería una agrupación. No. Este modo me parece que no corresponde exactamente a lo que está pasando. Estamos en el otro caso, en el caso de discriminaciones. Personalmente, yo diría que me parece difícil decir hoy en día que a un catalán se le discrimina por hablar catalán. Que yo sepa, en Cataluña, o yo he tenido por lo menos. Esta es la perspectiva que yo he tenido en los varios viajes que pude hacer en Barcelona. En Barcelona, en Barcelona, da la casualidad de que yo no hablo catalán, pero hablo algo de valenciano, porque el valenciano ha sido mi lengua materna. Y como ustedes saben, el valenciano y el catalán son muchos. Pero, en fin, no puedo decir que hablo correctamente, corrientemente, ahora, actualmente, el valenciano, es decir, el catalán. Pero, en fin, cuando hablo castellano, me entienden perfectamente. Y no se ofenden. O sea, que no creo, no veo ninguna descripción de este tipo. No se les prohíbe cantar y bailar la sardana y otras cosas, digamos, no folclóricas, sino que forman parte, digamos, de la cultura de Cataluña. Entonces, los catalanes tienen la respuesta. Si, como decía al principio, dejan de sentirse españoles, pues, parece lógico, diría, bueno, pues bien, pues no vamos a luchar, no vamos a pelear con los castellanos, formamos un Estado aparte, pero creamos buenos amigos y punto aparte. Esto es lo que opino yo. Bueno, pero la respuesta no la tengo yo, la tienen los catalanes. Si los catalanes consideran que, al fin y al cabo, es preferible para ellos separarse de unos grupos nacionales y sociales con los cuales han vivido, finalmente, desde siempre, desde la Edad Media, desde la Edad Media, Cataluña siempre ha estado unida a la corona de Aragón primero, el conde de Barcelona era al mismo tiempo rey de Aragón y rey de Valencia, luego, cuando se formó, no la unidad española en tiempo de los reyes católicos, sino la unión personal entre los herederos de la corona de Castilla, Isabel, los herederos de la corona de Aragón, Fernando de Aragón, entonces, bueno, formaron parte los catalanes de otro grupo, pero no era un grupo independiente, era un grupo que estaba integrado en otro conjunto jurídico y político. Esto es lo que puedo decir yo sobre el problema este que se plantea actualmente. No sé. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Me he contestado o no? Luis, sí. Sí. Luis Martínez del Mundo. Deduzco, la postura oficial del gobierno es que la decisión de la independencia de Cataluña es una decisión de todos los españoles, no solo de los catalanes. Deduzco por sus palabras que usted estaría más de acuerdo que la decisión de la independencia de Cataluña es solo de los catalanes. Bueno, yo en este caso no me empuje mucho porque yo, bueno, como saben, sabrán ustedes, yo soy hijo, digamos, de españoles, valencianos, mejor dicho, que se trasladaron a Francia y yo me nací, me eduqué, me crié en Francia. Bueno, en aquella época, en aquellos tiempos, ahora digo en el pasado porque ya la cosa ha cambiado mucho, pero yo he vivido, a mí me han educado en la escuela de la república, que para decirlo en la escuela de la república esto no significa nada, pero lo voy a decir con otras palabras, el jacobinismo, es decir, la tradición republicana de la revolución francesa, el jacobinismo. Pues bien, uno entraba en la escuela a la edad de cuatro, cinco, seis años, un chaval que era de origen español, de origen portugués, de origen polaco, lo que sea, italiano, al cabo de cuatro o cinco años salía un francés. Yo entré, no sabía ninguna palabra de francés, al cabo de cuatro o cinco años salí de allí, o sea que considero que efectivamente, y sigo pensando, que para Francia, por lo menos, el jacobinismo ha representado un inmenso progreso. ¿Qué es jacobinismo? Es la idea de que todos son iguales, que los territorios no constituyen ningún privilegio, porque uno nace en Burdeos, no le impide tener los mismos derechos que si hubiera nacido en Estrasburgo, paga los mismos impuestos, tiene derecho al mismo servicio público de educación, de correo, de ferrocarril, de todo, de seguridad social. Esto es el jacobinismo, la igualdad ante la ley. Entonces, si me dicen, bueno, es que los impuestos, bueno, pero los impuestos no los paga el territorio, los pagan los contribuyentes. Y a los contribuyentes les toca decir si con el dinero público que ellos pagan les dan los servicios públicos que se merecen y que deben de ser iguales, que uno viva en Toulouse, repito, o en París. Es lo mismo. Actuamente, en pasado, ahora está cambiando mucho porque voy a meterme en política, pero qué remedio me queda. La Europa tal como se está constituyendo, que no perdona a Francia disponer de unas instituciones y de un temperamento que se llaman los servicios públicos. El servicio para el bien común de todos, lo que Cisneros llamaba la cosa pública. Es decir, el interés no de tal o cual grupo, sino el interés del ciudadano o del súbdito por el mero hecho de haber nacido en la ciudad. Esto es lo que para mí significa la República Jacobina. Y desde este punto de vista, pues sí, si me apuran, yo no entiendo, no acabo de entender la reivindicación de los catalanes. Buenas tardes, señor Pérez. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Señor Pérez? ¿Aquí? 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 Sí, sí, bueno. Buenas tardes, soy Regina Buitrago de la revista Tiempo del Grupo Z. Le he entrevistado en mayo y le he preguntado la valoración sobre la figura de don Felipe VI. La figura de don Felipe VI, actual rey de España, entonces, cuando se produjo la entrevista a Príncipe de Asturias. Bueno, y... Le he respondido que no era adivino para saber... La verdad es que no puedo opinar porque no lo conozco, pero no es que se lo debe de conocer. Lo he visto un par de veces, pero en fin, no me puedo formar. Lo que sí sé, por lo que me han dicho, por lo que tengo visto, es que, evidentemente, a lo que creo, viene con una preparación para esta misión de rey muy alta. Entonces, en este aspecto, hay todas... ya veremos lo que hace. Pero, en fin, la preparación que él tiene es la que me parece necesaria para un monarca en una nación del siglo XXI. Cumplirá o no, esto es otra cosa, la experiencia lo dirá, la historia lo dirá, pero, claro, yo creo que sus padres, la educación que ha recibido, la experiencia que ha podido adquirir, porque no es ningún niño tablaría y ha salido mayor, pues todo esto da la impresión, la impresión de que, efectivamente, está capacitado para cumplir con las obligaciones, con las misiones que son las de un monarca en una nación moderna. Siguiente pregunta, por favor. El que ha estado antes que usted, recogiendo, en esta misma rueda de prensa, se define como republicano, usted se define como jacobino, y son los primeros príncipe de Asturias, me parece. Bueno, yo no sé cómo se definiría, pero para mí, bueno, hay dos conceptos de la república. Para unos, la república es una forma de gobierno, entre otras. Uno puede ser monárquico, puede ser republicano, puede ser, bueno, para mí la república es otra cosa. La república no es una forma de gobierno, es una ideología, es decir, es una forma de concebir las relaciones del Estado, de la cosa pública con los ciudadanos, es decir, la igualdad de derechos, la libertad política y todo lo que depende de ahí. Repito, esto es, para mí, lo fundamental. O sea, que la república, para un republicano francés, jacobino, la república es una forma, si se quiere, pero una forma que se lleva al fondo. Detrás de la forma hay todo el fondo, y el fondo es, voy a tomar un ejemplo muy concreto, un ejemplo, una frase un poco atrevida, pero en fin, me la afirmo. La república no es lo mismo que la democracia, no es exactamente lo mismo. La democracia es la ley del número, vence el que tiene más votos, la mayoría más uno. Esto es la democracia. Bueno, y si sale de ahí una, sale de las urnas, del escrutinio, una barbaridad, que la mayoría más uno decida, pues vamos a matar a todos los niños, por ejemplo, va a decidir la democracia, la votamos y ya está. Pues bien, democráticamente hay que acatar, teóricamente. Pues la república no es eso, la república no es la mayoría, es el bien común, es el interés de la nación, que comprende a los que están vivos y a los que van a venir, a los descendientes, a los que van a nacer. Esto es el concepto. O sea que uno puede ser republicano y al mismo tiempo decidir, hay leyes que están por encima del voto. Y es una tradición, no es una tradición francesa, es una tradición que nos viene del humanismo a la antigüedad griega. Cuando en la famosa tragedia de Sófocles, el rey le prohíbe a Antígona que dé sepultura a su hermano, ¿qué contesta ella? La ley me lo prohíbe. Pero por encima de la ley hay cosas que no están escritas, pero que sin embargo merecen ser acatadas. Y nadie me puede impedir, diga lo contrario o no, la ley no me importa, nadie me puede impedir, a mi hermano lo voy a enterrar como Dios manda. Esto es la idea republicana, la idea jagovina. Por encima de la estricta mayoría electoral hay algo, hay principios, las leyes no escritas que decía Sófocles, los derechos del hombre, dirán los republicanos de 1789, hay cosas que no se pueden escribir, que no están escritas en ninguna constitución y que sin embargo valen como fundamento de una sociedad, si queremos que sea una sociedad correcta. Esta es la diferencia que yo vería entre, digamos, la democracia tradicional, que es anglosajona, eh, cuidado, y la tradición republicana. Y por tradición republicana no digo especialmente tradición francesa. Estamos aquí, acabo de publicar un libro que no se ha hecho, no sé si se ha comentado como es, merece, pero a mí lo que me llamó la atención en Cisneros es que precisamente este hombre, probablemente el mayor hombre de Estado que tuvo España, este hombre se situó ahí en el bien común, por encima de las banderías políticas, lo que importa en una nación es velar por el bien de todos, el bien común, no el bien, el interés general no es la suma de los intereses particulares, estos son egoísmos, el bien común es algo más. No se puede, digamos, concretizar por un voto, pero existe por la misma. Y por algo, en Francia, ya desde el siglo XVII, se vio en Cisneros, en Cisneros, digo bien, y en Francia casi única, los españoles lo que querían en aquella época era hacerle Cisneros un santo. Bueno, no logró, no, la propuesta, bueno, el Vaticano no estaba conforme, tampoco, los políticos se ven, pero la idea era, bueno, Cisneros sí, un santo, un hombre que va a misa, los franceses dicen nada de esto, este es el hombre de Estado por antonomasia, superior a Richelieu, en el siglo XVIII, también hombre de iglesia, príncipe de la iglesia, cardenal, pero, claro, con un sentido del Estado que era inferior, digamos, al de Richelieu. Y le voy a dar un ejemplo de esto, que es totalmente desconocido, o no se hace mucho caso. En el siglo XVIII, segunda mitad del siglo XVIII, hay un hombre, un hombre y un nombre, un hombre que aparece en el primer plano de la historia a partir de los años 1789, un hombre corrupto totalmente, es un obispo, de origen obispo, talegao, que ha sido republicano, jacobino, monárquico, defensor del emperador Napoleón, pero este lo ha sido todo, y de una corrupción total, pero un genio de la política, eso sí. No sé si eso es la consecuencia, pero, en fin, el hecho está así. Era un hombre que era, efectivamente, capaz de manejar a los hombres del Estado y de, bueno, lo que eso se impuso en los tratados de Viena de 1815. La Francia de Luis XVIII era la nación vencida, pues Talerán se las arregló para que figurara entre las naciones vencedoras. Mientras tanto, España, que había participado en la guerra, había participado eficazmente en la guerra contra Napoleón, España la dejan en camino, no se ocupan de ella, bueno, pertenece y ya forma parte, en aquel momento, de una nación de segunda categoría. Este es Talerán, bueno, el hombre bien. Pues bien, Talerán, como ustedes, no sé si lo sabrán, pero Talerán nació cojo. Tenía una enfermedad, un pie, bueno, no andaba, era cojo, no podía haber. Y entonces los padres, que eran una familia de la alta aristocracia, le dijeron, bueno, este señor con esta enfermedad nunca será un gran militar, no puede, no puede montar a caballo, no puede dirigir un ejército, es decir, pues lo que vamos a hacer, vamos a hacer un eclesiástico, que entre en la iglesia, que alcance un auto puesto en la iglesia, como obispo, arzobispo, lo que sea, y que se convierta en diplomático o en hombre de Estado. Y para que aprenda el oficio, le dan a leer, cuando era pequeño, diez o doce años, le dan a leer tres libros, tres biografías. Una, la biografía de un monje oscuro, de principio de la Edad Media, no recuerdo cuál, bueno, no sé por qué, pero las otras dos, más modernas, la una era la de Richelieu, y la otra, Cisneros, ¿sí? Lea la vida de Cisneros, la biografía, así aprenderá lo que es, lo que debe de ser un estadista. ¿Y qué igual es el concepto del Estado que tiene Cisneros? Pues esto, la cosa pública, la red pública, como se decía entonces, el bien común, la idea de que el reino no es del rey, es de la comunidad, que es lo que, en este sentido, yo creo poder decir que efectivamente, sí, Cisneros, hasta cierto punto, se anticipa. A los que han hecho la revolución de 1789, cuando le dicen al rey, bueno, cuando Luis XVI exige que los diputados que se han reunido, se vayan cada uno a su casa, lo ordena el rey, contesta a uno de los señores, la nación, cuando está reunida, no puede recibir órdenes de nadie. La nación está por encima del monarca. Esta era la idea, digamos, de Cisneros. Bueno, me atrevería a decir, sí, esto no lo digo yo solo, me llamó la atención mi maestro, uno de mis maestros, maestro a quien quiero mucho, Piero Vilar. Piero Vilar, muy gran especialista de Cataluña, bueno, y de la historia económica, y muy marxista, por no decir estaliniano. Pues bien, pues un día, cuando yo tenía unos veinte y pico años, veinticinco años, en un seminario de Vilar, nos estuvo explicando las ideas económicas, digamos, de Cisneros. Se quería fomentar la agricultura, pues decía, bueno, los reyes católicos han descuidado mucho esta parte, han fomentado mucho la ganadería transhumante, porque permitía, facilitaba la exportación de lana bruta, de materia bruta, primera a Flandes o a Italia. Lo que conviene es corregir esto y fomentarla. Entonces, le pidió, le encargó a un colaborador suyo, Gabriel Alonso Herrera, que compusiera un tratado de agricultura, libro de agricultura. Un libro de agricultura que ha tenido una amplísima difusión en España. Los ilustrados del siglo XVIII, Campomanes y Jovellano, lo ponían por las nubes. Bueno, o sea que, vemos ahí un Cisneros intervencionista. La visión del Estado no es situarse fuera, mirar los toros desde la barrera. No, no. El Estado tiene que intervenir para corregir lo que puede haber de drama o de malo en la intervención personal, privada, en los intereses privados. Los intereses privados en 1516-17, cuando Cisneros está en el poder, los intereses privados que son los de la alta aristocracia, dueña de terrenos y de rebaños, y los ganaderos, y los comerciantes de Burgos, a todos estos les interesa vender la lana de Castilla, la lana de los merinos, venderla a Flandes, a Italia, cualquiera, porque de eso viven. Pero, claro, están, de esta manera, están perjudicando la agricultura castellana y los manufactureros de Castilla, los manufactureros de Cuenca, de Zamora, de Segovia, y dicen, bueno, nosotros tenemos lana, pero es la peor que se produce, la buena lana se exporta, esto no puede ser, pues entonces ahí Cisneros interviene. Es el deber del Estado de terminar con estos abusos. O sea, el intervencionismo, lo que hoy se llamaría, hablando de Francia, ya de España no se habla, pero hablando de Francia se llamaría el mercantilismo o el, en términos franceses, el colbertismo, la tentación, digamos, o la pretensión del Estado de meterse los europeos actuales, Bruselas diría, donde no tiene que intervenir. Pues sí, en Francia dice, sí, sí, nosotros tenemos que intervenir, precisamente, para corregir el egoísmo de los intereses particulares y velar por el bien común. Esta es la idea de decir. Y entonces, yo le pregunté entonces a Vilar, pero ¿cómo es posible que un arzobispo, un franciscano, un fraile, un inquisidor general, tenga estas ideas? Y Vilar me contestó, 1957, fíjense la fecha, es que Cisneros era probablemente el hombre de Estado más progresista de la Europa de su tiempo. Más progresista. Un marxista, en 1957, cuando dice de alguien, es un progresista, en el vocabulario francés de la época, esto significaba un compañero de viaje del Partido Comunista. O sea, no voy hasta ahí, pero hasta cierto punto, este sí. con este estamos en una trayectoria que acabará siendo la de la de 1789. Y efectivamente, así se explica, creo yo, que los franceses del siglo XVII, XVIII, e incluso XIX, se hayan interesado tanto por Cisneros. cuando en 1960 se estrenó en París un drama, una obra de teatro de un famoso autor de aquella época, Henri de Monterlán, que se llamaba El Cardenal de España. Es una obra en honor al cardenal de Richelieu. En el día del estreno estaba presente en el teatro nada menos que el presidente de la República, acompañado de su ministro de Cultura, André Malou. Y el presidente de la República entonces se llamaba el general de Gola. El general de Gola en París tenía fama que él no quería limitar su oficio de jefe de Estado a las inauguraciones, inaugurar los crisantemas, como decía. Yo no estoy para esto. Entonces, si él está presente esta noche en el teatro francés en el estreno de la obra de Monterlán, es probablemente porque su ministro de Cultura dijo, ojo, se trata del problema de un hombre de Estado, de la razón de Estado, de un hombre de Estado que está enfrentado con difíciles problemas. Esto es para usted algo que merece la pena. verlo. Y nada más. Damos las gracias. No pretendo hacer de estirneros un jacobino. No iría hasta esto. Bueno, sí. Le agradecemos al profesor Josef Pérez su intervención en esta rueda de prensa que ha sido una clase magistral de historia. Por desgracia, no tenemos tiempo para más preguntas porque a continuación va a tener lugar la rueda de prensa de Cádiz Atsuba y a ustedes su asistencia en esta sala. No les he chocado, ¿no? Les espero. Buenas noches. 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 Gracias. Gracias.